Bueno, pues soy Rosa Modesto, soy la madre de Isaac Real, del campeón. Me llamo Jessica Real y soy la hermana pequeña de Isaac. Soy Mirálo Gallico Prada, entrenador de Isaac Real Chaca. Mi nombre es Joey y bueno, somos amigos de la SPAT desde que éramos niños. Soy Musa Guarán, boxador profesional y compañera de Isaac Real Chaca. Soy tío de Chaca. Soy Lola y es mi tío. Lola, ¿por qué? Pero bueno, era un pequeño travesillo, pero bueno, era bueno, era bueno, era bueno, de pequeñito era muy bueno. Él y Isaac sí que sacaba con las notas, cosa que su hermana no. Era estudiante, era estudiante y bueno, lo hacía bastante bien. La verdad no he tenido nunca problemas en el colegio con él. Entonces no jugábamos, porque él era más grande y era un hombre, y yo era una niña y yo era una pequeña. Siempre muy responsable, siempre con el colegio, con sus adentro de deportes, iba al entreno. Bueno, a mí me tenía amargadita. No me dejaba salir, no me dejaba hacer nada. Entonces, claro, era complicado, pero la verdad que visto ahora con la edad que tengo, es mejor. Bueno, fue una infancia, dentro de lo que cabe, y bueno, no tuvo a su padre, pero bueno, dentro de lo que cabe, fue una infancia buena. Yo hice todo lo posible porque no le faltara el cariño a ninguno, sobre todo a mi hijo y a mi iesi. Bueno, yo más que dura, la considero que hay muchos paches. Pero bueno, gracias a Dios y con la ayuda de mi madre, que siempre está con nosotros, y de toda mi familia, pues nos hemos superado. El niño tuvo que ser un hombre para ayudar a su madre, la verdad. Ha sido mi padre físico. Mi padre no estaba, pero él siempre ha hecho de padre en todo. Me protegía, y luego ya cuando empecé a trabajar ayudando a mi madre económicamente en casa. Yo no quería estudiar, yo decía que no quería estudiar, que quería trabajar, y me dijo, sí, pues vas a estudiar y a trabajar, para saber lo que es. Así que para mí siempre ha sido como un padre. La frase que yo siempre le digo es que es el mejor padre que la vida me ha podido dar. ¿Alguna otra persona que me haya hecho? Pues mira, te voy a contar una. Estábamos de camping de vacaciones, cogió a su hermana y hizo de peruquero, le cortó todo el pelo. Me dijo que había sido un niño del camping, su madre levantó todo el camping, y luego resulta que había sido su hermano que había hecho de peruquero. Pero yo me había quedado con la coleta de su hermana, todos los pelos así, y le preguntaba a Isaac, ¿quién le ha cortado el pelo a tu hermana? Ah, pues no sé mamá. Ah, no sé mamá. Y resulta que hasta el último momento me dejó que había sido él. La hermana Muti, la hermana aún de guardaespaldas de su hermano, no decía ni pío, no se chivaba, ¿no? Y yo decía, pero decírmelo. Y yo picando tienda por tienda, ¿eh? Para buscar al que le había cortado el pelo a mi hija. Y yo decía, Isaac, pero tú no. Ah, mamá, un chico, un chico, yo no lo sé. Digo, pero dime quién es. Ah, pues si yo no lo sé, no lo sé. Hasta que dije, de aquí no salí ninguno de los dos hasta que no me diga quién le ha cortado el pelo a tu hermana. Y yo una vez que ya lo cogía los dos, ahí me dijo, mamá, he sido yo le metido. A ver, mamá, explícame lo que pasó, ¿vale? Que cuando nos localizábamos al peluquero me dijo, como no aparezca el que ha cortado el pelo a tu hermana, cobras. Entonces le dije que había sido uno y le pegó. Y luego ya le dije que había sido uno. Lo conocí a través del graffiti y fue ahí cuando el tablico en la jornada de Instagram. En esa época, un cabrón loca. Y como yo, un día veníamos de fiesta los dos y estábamos los dos congelados en la moto. Y me dice, ve, a ver si la puedo llevar tú, tío, si yo no puedo, tío, es que es muy volante. Y la llevé yo, nos fuimos a la cochera y empezamos a pintar. Que termine rápido, tío. Guay, nos quedamos dormidos en la cochera los dos con la borrachera. Con el tren pintado enfrente y todo, tío. Una locura. Guau. Es un tío humilde, familiar, amigo de sus amigos. Siempre está dando consejos a la gente joven, a los que empiezan. Cabezón, muy cabezón. Muy buena persona, muy humilde. Lo humilde que es, lo bueno que es, que ayuda a todo el mundo, que nunca me ha dejado de caer a su madre. También me tiene como una princesa. Como amigo. Es que tiene un buen corazón. Cuando tiene su problema, te lo da todo. ¿Qué es eso? Te lo da todo. Con todos, ya no solamente conmigo, con mis hijas, con la familia en sí. La persona que yo veo que es, a cara, la gente de afuera. Porque va por la calle y la gente se para con todo el mundo. Todo eso, hay gente que le agobia y a él le encanta. Y a él es así. Es un modelo a seguir, ya que ha empezado aquí igual que nosotros en el barrio. Ha empezado desde nada y ha acabado siendo campeón de Europa. Bueno, Chaka para mí es un grandísimo ejemplo. También ha sido como mi hermano mayor, la verdad. Aquí, de todo tipo de consejos, siempre Chaka, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué, Chaka? ¿Qué tengo que con Chaka? ¿Me duele la mano? ¿Tú qué harías? Y él está ahí para todo. Me acuerdo que me dijo que me iba a empezar a bosear y yo le dije, no te puedes coger otro deporte en mi vida, un futbolista, un Messi, otra cosa. Y me dijo, mamá, es el boseo. Aquí me quedaba algo por no estar en la calle, ¿sabes? Haciendo un poco el ganderrete, pues entretenía en el gimnasio. Y bueno, poco a poco iba viniendo, no todos los días, pero bueno, hasta que ya empezó a venir cada día. Empezó pues como un deporte, a practicar un deporte, salía de trabajar, que trabajaba con su tío Guillermo, salía de trabajar, se metía en el gimnasio, pero yo nunca me imaginé que iba a competir, la verdad, como madre, pues la verdad. Siempre tenía la de esto de que no me lo dijera que iba a subir a un río. Hasta que me lo dijo, subió, lo vi y bueno, toda la fuerza para mi hijo. Y ese día fue el día que era, pues, entonces claro, a ella y a hija, pues a lo mejor sí. Y luego viendo que cada vez peleaban así, pues sí, sí. Y a mi hermano, o sea, porque acá te decía, no decía nada. Antes, bueno, mi hermano va a entrenar, vamos a ver a mi hermano, a la familia, y a mi hermano, o sea. ¿Qué es tu hermano, el chaca? El chaca? Y yo decía, sí. Cuando lo vi la primera pelea que hice, sabía que iba a ser un campeón y gracias a Dios. Pues por hoy puedo decir que lo es. Bueno, pues muy bueno. La prueba está en que quedó que a PES de España dos años seguidos. Pedieron el trofeo al mejor repositor amateur de, no sé si fue el primer campeonato o el segundo. Bueno, quiero decir que fue una campaña impresionante. Tengo una asociación española también. Participo en muchos torneos, sacando, por ejemplo, un papel, sacando, creo que ya hago varios títulos. Lo vi que fue transformarse de una manera inmensa cuando subí al ring. Y bueno, lo que te digo, ha estado 16 años. Le ha aportado una disciplina, le ha aportado ver las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que le ha aportado mucho. El primer recuerdo que me viene a la cabeza es cuando yo era un niño, tenía 13 años y él estaba grabando un videoclip, el videoclip de Gancho, y me dijo ¡guau! Tú lo haces que flipas, quiero que formes parte de mi equipo. Y yo ya ve súper contento. Para mí eso era flipas. Fui corriendo a decírselo a todo el mundo, todo contento. Y aún hoy en día me pongo a mirar el vídeo y digo ¡joder tío! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Gracias! Él llevaba ya muchísimas perejas amateur, creo que ya tenía, tocó ya fondo, digamos, el amateur y dijo ¡oye! Vamos a ver si intentamos pasar profesional y bueno, pues ahí estuvo la cosa. El 21 de octubre del 2011, él tenía muchísimas ganas, encima recuerdo cuando le trajeron el equipación, que mira voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estaba bien. muy, muy, muy motivado, decía que ya soy mayor o subo ya o ya no subo. Muy motivado lo veía, como ahora, no se me ha cambiado. A ver, yo creo que él pensaría, pues era raro, ¿no? Mi madre fue que debutó con 27, me parece. Que claro, todos los chavales empiezan con 20, 22 y claro, él tenía pues ya 27, 28 años, es una edad que joder, casi que hay chavales que están haciendo su carrera entera de profesional, casi con esa edad. Sí, sí, que debuté con 29 años, con 29 años ya debuté. Era bastante mayor, ya fue amateur, ya empezó tarde el boxeo, chaca. Y después, bueno, pues cuando pasó vida, ya creo que es un boxeador profesional, amateur que pasa profesional tiene que ser más joven. En este caso él fue tarde, pero mira, lo aprovechó perfecto. De todas las experiencias que he hecho, pues yo, pues con la de Dinky primera, que es la que a mí me despertó el entusiasmo, donde vi que había un boxeador con mucho potencial. Hasta que no quedo con Dinky, no lo tenía yo, no, claro, sino que lo veía, que sí, lo hacía muy bien y tal, pero ahí fue cuando vi yo que el chaca tenía un potencial, pues bueno, pues increíble, porque me hicimos a pelear a Dinky, inteligente, lo grabó perfectamente, en fin, y ahí fue de nuestro amigo que podíamos hacer cosas importantes como él. La euforia que tenía Elisa cuando cayó, esa euforia que tenía era brutal, el estar allá, el estar con toda la familia allí, yo creo que se fue lo normal de Dinky. Ese fue un combate que yo que a mí me encantó, y aparte fue una explosión, fue una explosión de ilusiones ahí que yo creo que disfrutemos todos. Y a partir de ahí también fue cuando empezó él también a subir para Dinky. Pues ya vino la pelea de Roma, que fue la que llevaba la quinta del pastel. Nadie de la Rosa fue ya la hostia. Ay, con más cariño cuando ganó el cinturón de campeón, que yo estaba en mi casa. No es cuando lo vi caer. Cuando vi que se cayó y que luego se levantó, ahí fue, la verdad, lo pasó mal. Y voy a dedicar a mi hermano y casi cargó yo el suelo desfirmada. Pero luego cuando se levantó y lo vuelve a tirar, yo ya no lo vi porque yo estaba vomitando de los nervios. Me quedé acojonado, me quedé a morir, pensaba, digo, esto que es, aquí va a pasar de todo, de lo mismo rato, que casi está feliz que está la pelea, y se va al suelo el Xhaka y digo, madre mía, y yo pensaba, digo, esto, y pensaba de quien no se lo recuperaría, porque fue, y fue un desgaste grande en el santo anterior, pero bueno, gracias a Dios, mira, salió bien, se levantó y a continuar. Pero vi que fue un programa importantísima y cayó desplomado, pero bueno, gracias a Dios, mira, salió bien, se levantó y se recuperó. Todavía no lo daban por la televisión, entonces cuando me llamó mi hija, que nada más que quedó campeón, me llamó mi hija como siempre que hace, llorando, dando unos saltos, con mis dos mientas. Que sabe sufrir mucho, es un chaval que devuelve el porrazo, lo ves que a lo mejor ha pegado un bajón físico y al salto siguiente se recupera rápido, o sea, tiene una facilidad para recuperarse increíble. Como boxeador tiene mucha calidad y perfeccionista, le gusta tener las cosas milimetradas, muy ordenado, es un boxeador muy ordenado. Es un boxeador que tiene bastante variedad de golpes, no es un pegador, tampoco es un estilista, pero bueno, hace un boxeador que francamente, que resulta eficaz. Se mete, trata de meterse mucho en la media corta distancia, que es donde nosotros hemos intentado que le boxeara un poquito más en la distancia larga, pero a él le gusta más entrar en la media corta y ahí se siente cómodo, entonces bueno, y aparte que se saca buen resultado ahí. Un boxeador explosivo y un contravolpeador explosivo, un contravolpeador explosivo. Bueno, lo que destaco es el compromiso y la responsabilidad que tiene. El mejor golpe quizás sea esa izquierda abajo al hígado, la derecha volada, la tira muy bien. Lo primero que se pierde es la explosividad, él siempre ha sido un boxeador que basa mucho el boxeo en la explosión y eso hay que adaptarlo, porque igual ese golpe que antes le llegaba, esa derechita, que la he metido también, igual no llega tan fácil, ¿no? Pero yo creo que tiene calidad para adaptar al boxeo más continuo, no estar tan a la contra y si a veces en determinados momentos llevar más la iniciativa. Yo creo que está preparado para poder hacerlo y yo creo que lo está asimilando bien. Mi hermano cuando hay algo que quiera hacerlo o lo hace 100% o a mí bien no hace nada. La verdad que es un trabajo ornato y vamos, es un 10 en lo que es trabajo y dedicación, un 10. Es muy disciplinado, es lo que más me gusta de él, que es un profesional como la Copa de un Pino. Hay muchos profesionales y muchos deportes que se toman muy en serio, pero es que él es increíble, hasta para las comidas, para el metódico para el entreno, o sea, todo bien planteado, en fin, es una persona muy, muy metódica para lo que es la vida del boxeador. Entrenar el boxeo, el sacrificio que tiene todo, él lo lleva al 100%. Ni la carta de cumpleaños, ni cena, ni nada, ni lo celebremos. Y estas navidades, pues ha sido una preparación como nunca había visto, la verdad, desde septiembre, octubre, que empezó a entrenar, empezó duro, en playa, los entrenos, a prepararse, a cuidarse, las comidas, en navidad nada, ni un simple turrón, lo que decimos, muchos sacrificios, pero súper bien, llevándolo súper bien. Me acuerdo que a Chac le encantaban los donuts de chocolate, el cabrón no vea, y antes de entrenar se zampaba una caja, ¿sabes?, de los grandes, se zampaba todos los donuts, los donuts de chocolate antes de entrenar, así que también ha tenido sus días de comer de todo. Me acuerdo que es una persona muy centrada y que está muy bien mentalmente. Él, sin problema, lo hacía y si le tocaba sufrir, sufría y lo seguía haciendo, y yo creo que para esta pelea va a estar súper fuerte y no le va a durar mucho. Si se pudiera apostar, yo diría que acabará con él antes del límite. Ahora ya empieza a estar finito, empieza a estar rápido y lo veo muy bien, la verdad. Si a Lissano le hubiera salido el ser aspirante de la mano europea, hubiera sido difícil, porque necesitaba una motivación ahí, necesitaba algo para subir para arriba otra vez. Porque estaba, le decía, le decía, sí, 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 estaba muy desmotivado. Pero nuestra vida no ha sido fácil y había muchos paches, así que esos paches hay que subirlos. La alimentación está en un estado mental y la mente del Chaka es muy fuerte. Bueno, yo creo que Chaka está al nivel, porque lo estoy viendo entrenando. Tenemos el hándicap de las lesiones, que en su caso, igual que el mío, pues eso yo creo que muchas veces es más esto que la edad. Chaka es un deportista nato, es una persona que se cuida, que vive esto al día, al minuto. Entonces yo creo que es más un tema por lesiones que van a ir lastrando poco a poco su forma de boxear, que no por un tema de la edad. Chaka es un chaval que se cuida y está bien en sentido, no creo que sea tan importante para él. El problema del Chaka siempre ha sido las lesiones, en este caso de las manos, entonces hay que vendarlo muy bien, hay que tener mucho cuidado, hacerle vendajes no especiales, pero sí controlándolo mucho más y haciéndole quizá un vendaje más gordo de lo normal, para que él evite que sufra en las manos de la pelea. Que no la veo normal, porque quiere que lo vende casi hasta el codo, que le ponga el vendaje hasta arriba del todo. Entonces yo eso no la veo normal, pero bueno, a él le gusta, se lo hago y tan feliz. Nosotros siempre apoyándolo en todo lo máximo, nosotros hablamos cada día para ver cómo le da el entrenamiento, cómo se encuentra, apoyándolo mucho, lo que a veces es difícil, porque se está en el mayor, es un poco cascarlo, ya sé. Técnicamente, como la preparación física ha sido exquisita y realmente veo que hay un equipo que puede llegar lejos. No es que lo vea, es que lo confirmo, que va a ser así. El próximo día, en general, la vamos a sacar adelante y seguramente que en poco tiempo, en pocos meses, a ganar otra vez el europeo como aspegante oficial. La verdad es que lo estoy viendo mejor que nunca. Se ha tomado el descanso en el trabajo, que quieras que no, ha quitado mucho, el estar preparándose, simplemente entrenando, eso le ha ido súper bien. Yo lo veo muy contento y muy motivado. Veo que puede ganar, que aunque sea un abuelo, como él dice, tiene mucho que decir todavía. Comentaba que se sentía muy bien mentalmente como para afrontar esta pelea y con muchas ganas. Luego arriba puede pasar de todo, porque el rival también juega, pero no va a ser porque se haya dejado nada a él por echar en el ring. Lo va a dar todo, como siempre ha hecho. Creo que la va a liar, pero bien gozada. Ahora mismo le diría que disfrute, porque a él le encanta esto. Ha sido durante mucho tiempo su forma de vida, su estilo de vida. Y al final lo que nos vamos a llevar todo esto son los recuerdos y el haber disfrutado. Así que le diría lo que él me diría a mí, lo que siempre me dice es disfruta, labrón. Nervio él no va a tenerlos, porque él es muy centrado en esas cosas. Que disfrute mucho y que se olvide de nada. El que disfrute y que disfrute, que él lo sabe hacer bien. Más que nada que lo disfrute, que no cualquiera llega hasta donde llegó él y donde está llegando. El trabajo está hecho, yo creo que ya no tiene nada que demostrar a nadie. Es un campeón, va a seguir siéndolo y que disfrute, porque si lo hace como él sabe, es una pelea que tenemos que ganar sí o sí. Que sea él mismo, que está entrenadísimo más que nunca, porque llevamos ya tres meses largos preparando esta pelea. Que es una pelea muy importante, que creo que con el entrenamiento que lleva y la forma de boxear que tiene, vamos a sacarla adelante. Y hasta ahí, pensar en qué va a salir todo perfecto. Que confío en ti, que sé que vas a hacer todo lo posible por ganar, que vas a ganar. Y ahí estamos todos contigo, te queremos. Que ganes y que hagas lo máximo posible. Que ganes y que vas a ganar, que vas a ganar, que vas a ganar, que vas a ganar.